hola en el vídeo de hoy les traigo este look que es como un smoky en naranja realmente está súper sencillo ya sé que siempre digo lo mismo pero es la verdad sólo usé de que 23 sombras nada más lo que vamos a hacer primero es tomar un poquito de corrector este es maybelline instant age rewind y lo vamos a usar como base en los párpados no vamos a sellar ahora con esta paleta de BH Cosmetics 88 matte color eyeshadow palette vamos a tomar este naranjita como meloncito y con una brochita plana vamos a depositar el color para como compactarlo el corrector nos va a ayudar a que se adhiera y deje una mayor pigmentación si les hace falta un poquito más de intensidad pueden usar su dedito lo aplicamos por todo el párpado móvil y después con este meloncito un poquito más claro vamos a difuminar para hacer como nuestro efecto smoky que se vaya como difuminando hacia el huesito de la ceja que desaparezca el color por la parte de abajo de las pestañas voy a tomar este cafecito que es como un poquito amarillito sólo para una apariencia de un ojo más abierto por toda la línea de las pestañas ahora con la paletita color pop golden state of mine y este color que se llama can't stop que es el de en medio vamos a dar un poquito de iluminación en el lagrimal y en el huesito de la ceja ahora con este tinta line de bisou que es el número 25 vamos a maquillar toda la línea de agua para hacer un poquito de contraste con este plumín delineador de bisou estoy haciendo un delineado de gato si se me olvidó enseñárselos pero es ese y aquí estoy poniendo pestañas postizas estas son femme couture 002 ya saben las consiguen en sale para labios estoy aplicando que es el habibet tinta mate en el tono cherry y nada más hice un cambiecillo de aretes y este es el look de hoy les digo que es algo súper sencillo la verdad fueron dos sombras arriba y una sombrita para abajo realmente fue muy rápido y muy sencillo espero que les haya gustado este vídeo sigue siendo un look de color pero es algo muy suave entonces no creo que sea algo como muy intimidante para muchos de ustedes si les ha gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos en la próxima bye bye un saludo